Eligencia Sapricista sigue trabajando en completar su pretemporada en Europa, donde tienen confirmados cuatro juegos, pero desean conseguir uno o dos partidos más. Países cercanos a Suiza podrían ser objetivo morado a la mitad de su estadía en el viejo continente. En Europa, digamos que Europa Central está ahí, hay movilidad en tren, en dos o tres horas estás en otro país, pero necesitamos hacer los contactos necesarios, llevar un equipo como Zapriza no es ni fácil ni difícil. Francia, Dinamarca o Noruega podrían recibir al Zapriza si los términos económicos son favorables y se acomodan a su agenda. El tema de CONCACAF, del equipo del siglo, eso nos ha abierto las puertas y abrir nuevos mercados. Los morados saldrán el 3 de julio hacia Suiza y regresarán el 15 al país.